Bueno, estamos en contacto con las empresas desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la circular que se nos envió la noche pasada. Deciros que estamos analizando en estos momentos las implicaciones que tiene esa carta y que hoy mismo el ministro de Exteriores y la secretaria de Estado de Comercio van a mantener una reunión muy importante con el comisario de Dombrowski, con el comisario de Comercio, puesto que estamos revisando el acuerdo de cooperación que tenemos con ellos en el ámbito comercial para ver efectivamente si se ha producido alguna anomalía y por lo tanto siempre defendiendo los intereses de España y de las empresas españolas. Agradecemos mucho que la Comisión Europea esté del lado de España, apoye a sus socios miembros y como digo en los próximos días pues os iremos avanzando las decisiones que vamos tomando. Hoy es muy importante porque como digo estamos revisando el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia que se basa ya sí en el comercio exterior para ver si hay implicaciones, si se está de alguna manera vulnerando ese acuerdo de asociación y con el comisario Dombrowski la reunión espero que podamos avanzar en las decisiones que tenemos que tomar siempre, insisto, defendiendo el interés de España y el interés de nuestras empresas. Pero dicho lo cual para nosotros Argelia es un socio estratégico y por lo tanto las vías diplomáticas están en este momento abiertas, para nosotros es fundamental llegar a un acuerdo que sea cuanto antes y recuperar una normalidad y una relación institucional con ellos como la teníamos hasta hace dos días.